¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una madre gran parking! ¿Ara la mano? ¡Aua! Uhhh What? ¿Qué está? What? What? ¿Puedo matar? No voy a matar más animales Ok, hay otro De para estabilizar Pfff ¿Qué? 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 Marihuana ¿Qué pienso? Para los animales Mira, ¿Otro? Como? Como? Se me ha partido el cuchillo What? No puede ser, enserio Bueno y ahora como Como cojones se arregla eso Bueno Vaya Esto ha cerrado ¿Cómo? Es que yo lo tengo sin eso macho pero Mostrar efecto de daño intenso Bueno Opacidad de la interfaz ¿Esto? ¿Es mejor ponerlo o algo? Calidad Vamos a ponerlo ¿Le quita gráfico? Si le quita gráfico no Por ahora no lo toro mucho No se que tengo que hacer ¿Esto tiene mapa? Si tiene mapa Pues mira Hay ahí ¿Puedes hacerte peticiones? El torano con la visión azul Encontrar al topas Buaaa, no tengo, no tengo Tengo cuchillo Arrón viento, tío ¿Está vando, tío? Oye, sí, ¿no? ¡Ble! ¡Hijo de perra! Pues sí que son listos los ardejanos Tengo que arreglarlo Tengo que arreglarlo Todo Ok Alto ahí Uy, ahí hay algo Tengo que hacer con los controles ¿Puedo saltar por la ventana? ¿Le puedo? ¿Le puedo? Eh, hija de perra ¿Cómo, por culo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Sube! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, ok, ok Ok Que ala, eh, que se... Que se agáchala, eh, tío Un cuchillito ¿Se puede arreglar? No ¿Tengo cuchillo? Vale, sí Vale ¿Por aquí? No 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 aquí no eh aquí esto, aquí una marihuana ah vamos a ir por aquí vamos a intentar coger toda es que aquí hay una marihuana, ah mira es que aquí también vamos a ver hasta ahí adentro no hombre no, eso es allí en el otro lado me equivoco vale allí hay como un diamante o algo no abre yo puedo abrir por alguna manera de dispararlo o algo tampoco la tienen que tener ah? what? persona o algo o que? no entender vámonos esta gente está loca esta gente está loca Quita bastante FPS lo de grabar, la verdad Pero vamos, si lo libero no decae Lo único que hace que decaiga así En verdad no está cayendo ahí Es por el MSI Ahí ya lo he comprobado Vale, aquí Importante He jugado a disfrutarla esta calidad Ya está Mira Pedallonas azules Me gusta que caiga y no tenga que bajar por la escalera así Está bien eso Por aquí Pulsos ¿Qué puedo crear? Más balas son cartuchos de escopeta Esto Esto del maletín Este rollo No tengo ni idea Más balas son cartuchos de escopeta Más balas son cartuchos de escopeta Más balas son cartuchos de escopeta Ojo Yo estaba apuntando Carajo Hijo de perra Hijo de perra Me has coñado entero Me has coñado Todo el forastero Pesada Joder, son puta Hostia, que susto me ha dado La peseta Esto es España Tío, que No ha visto ¿Qué? Hostia Siguiente No ¿Qué estás haciendo? Vete de aquí Están todos locos Hostia Ahí va eso Una patada Tío, esto es una locura Uh ¿Qué? Joder Hijo de perra Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Quién va a venir por aquí? ¿Quién venga por aquí se lo traga? Joder Joder Venga, vamos Por Dios No se puede, no se puede quitar esto o algo Otra Ola La corta que está aquí en lo alto o qué? ¿Quién va a venir? ¿De gracia? ¿Una desgracia? ¿Una desgracia? ¿Una desgracia? ¿Una desgracia? ¿De qué sabía que me iba a ir por ahí? Las profundidades Un río nilo Bueno, esto ya no tira más nada, tío What? What? What the fuck? Holy shit Es raro, un poco raro Para mi, ahora no Los controles Agacharte, tío, ahí con la E, tío ¿Será aquí? Pues pueden ser No me fío de nada Vale Esto, amigo, hay que quitarlo ¿Tú qué pasa? Qué feo es aquí Está muy colgado, ¿no? De la cabeza Es la misma madera que el villageri Vale Pero eso te lo ponen porque es lo que se puede mover What? Joder, la gran perra Perra Puta Piente la cabeza Perra Dime que él está haciendo algo en la cabeza y es que está quitando eso What? ¿Qué? Hehehe Por favor ¿Whaaaat? Oh, bolgar ¿Qué te digo? ¿cojones? ¿tabaco? después de ver el tanto de hoy ¿puedes desatarme? ¿what? carajo me metió la virusa fin del capítulo ¿what? máquina de escribir guardar esto no entiendo yo una mierda hostia, ¿eso se puede arreglar o algo? no lo entiendo equipa a la izquierda y equipa al el centro ¿qué coño hace? maletín posibilidad de encontrar peseta posibilidad de encontrar munición de pistola si he cambiado de maletín ¿qué coño es? cuchillo de combate claro, es que el cuchillo se ha roto pimiento compiente paciente muy bien, ah, vale Yankee No es muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo Me elegimos mal lugar de vacaciones Nef Para ya Te mueves me muevo Uh Tipo sol Estoy muy cansado Y ya veo Que planeas Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? ¡Habria! Que has venido a buscar a alguien Veamos ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla Ahora Vale Les Oí hablar de mover a una señorita Moverla ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Mierda Contigo de cuerga Ni pensas ¡Joder! ¡Joder! Hostia, no joda. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se...? Vamos a la pincanilla Aguiluche De acuerdo, ya me tocaba confesarme Condor 1, corto Vale, pues tengo el cuchillo ¿Qué pasa? El único que tengo Puedes correr, pero no te puedes esconder Un poco el cuchillo docín Son mis cosas Muy bien ¿Se va a volver o no se va a volver? A ver Vale Vale Vale, ok Otro cuchillo de bocina ¿Qué le he dado? ¿O es chino...? ¿O es chino...? ¿O es chino...? ¿Nos ¿ oj ? me cago la hostia mh, cuánto cochillo tengo, ¿no? WTF ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios ¿Eh? No Vale, voy a tener que vender cosas ahí, mierda Pero por culo Polla No está mal Combina eso con algunas gemas Y el dinero que te daré por ello hará que te desmayes Vale Vale Esto Justo gemas Cuando tenga bastante vale más dinero, ¿no? Vale, ok Joder Otra vez Vale 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 Bueno Vale el navajero hostia wow 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 what the fuck Nada, nada, voy aquí a hierro a matar a los capullos estos No mueren, ¿no? ¿Qué? Wow, me ha salvado eso Pero si Mamón Dios mío, Dios mío Oh my god Pero, ¿qué es la que se lia ahí? No se va a llegar ¿Qué? No se va a llegar esto es más serio que lo que yo quería yo creo que es más como silencioso esto no? esto no? o que? no hombre amigo what? me da, me da el aire me da el aire lo que es Oh dios mio Una granada Dios mio Esto es re Esto es como el 6 Oh dios mio Oh dios mio Que ando a pasar ahi Oh dios mio 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 Dejalo empallar Oh dios mio 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 ¡Gracias! Una llave pequeña, ¿dónde? ¡Coño! Me gusta que cuando está cerca se pone la pistola todo cerquita para poder darle. Todo muy bien. Otro rubí para la corona. ¡La madre que te parió! ¡Ahí va eso! Perra. No me diga que ahora eso se va a tener que ir corriendo. ¡Vamos! ¡Oh Dios! Me ha costado cogerle un poquito el rollo. Me ha quitado este hombre, ¿eh? ¿Otro vez? Tengo artículos nuevos en stock. No, 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 déjame en paz. Anda. Me cacho en la... ¡Ay! Me cacho en la porra. 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 alguna que otra rareza a forastero 20.000 te la vendo o me pero no hay diferencia hijo de peto puedo servirte algo más que es esto arma de proyección el inciso ideal para movilizar el enemigo los dardos pueden recuperarse podría salvarte la vida mejora el maletín un poco de espacio nunca viene mal el tamaño perfecto para necesitarás pasta para comprar esa arma pero también agallas tengo tu dinero está siendo bien usado te lo garantizo vuelve por culo hijo de la perra esto como tengo un equipo coño accesorio aquí a 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 100 11 11 11 12 12 12 13 15 17 Esto diablo Vaya Si puedo abrir por aqui no? Hmm Escuche a alguien por ahi What? Hmm Puede que no la veo Que cuchillo viene por ahi Ah mira Noo amiga Vamos por culo Como se sube ahi? ¿Esto es de dos jugadores? No lo se yo eh? Porque es muy raro Y ahi esta el emblema Ya esta el emblema Ya esta ya no necesito mas nada Uff No Uh Um ¿me persiguen o qué? corre cojones como acaba tanto de FPS ¿me persiguen o qué? ¿me persiguen? ¿me persiguen? mira como los he girado ¡me divoco! ¿me persiguen? 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 Gacho de perra Puedes correr, pero no te puedes esconder Pero es bastante grito ¿Dónde estás? Chupolla, chupolla, chupolla ¡Hostia! Toma, puta ¡Pita de perra! ¡Madre, que te parió! Tampoco no pasa nada Tampoco no pasa nada Tampoco no pasa nada Por dentro lleno de mierda Toparte macho Escaso Ay Ay Dios Ahí vas Qué Hostia Yo no creía que me iba a coger de esa moneda La madre What the fuck Lo he parado por eso Que cojones What Oh Dios Vaya mansión Si viene un poquito más la cosa que me gusta a mí No tanto hacía No 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 lo creo yo que de la suerte haga yo esto Muchas veces ha salido Pero bueno, no voy a poner ahí ahora Fotos viejas Vale, eso no se debe Pues vamos a grabar aquí Y lo vamos a dejar aquí Vamos a echar un vistazo Pero Una simple ya peguemos un pequeño sol Por usar Más que por allá afuera tiene que haber más cosas No es que hay aquí afuera Autoriza la llave No siente nada ¿Qué le pasa a ese hijo de la gran puta? Tengo que cortar solo, ¿no? Por fin Mira, y le podía haber metido la corona a eso Pero No me di cuenta Venga No, está ahí adentro Venga, va, 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 va Salud Oh, me gusta. Pues por aquí tiene que haber algo Ah mira, joder macho de verdad antes estaba ahí tío y no La madre parió de verdad ¿Qué mete el huevo ahí? No ¿Qué cojones para que mete ahí? Bueno pues si probamos de aquí Madre mía tú Ha sido una matanza vamos Que el ciervo ese no No me da nada para meter ahí Claro ya, no me fío Cualquier cosita Puede hacer que... Uh... Eh... Hasta lo disparo para... Tiene que haber algo... Tiene que haber algo... Tiene que estar aquí adentro... Tiene que haber algo... 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 ¡Gracias! ¿Tiene alguna referencia de algo aquí? ¿Esta mierda? ¿Ya ves el sótano de la casa del cazador? La vea en el cerdo su mejor cosecha de los mil de pastos de cerdo, su ejemplar más rechoncho ¿Qué es el abuelito? Amuleto Pues no se Lo vamos a dejar aquí Hasta que averigüe que es lo que es Porque como no es un directo Y está Llevando en 4K Y tengo que ver el video tal cual Un poco extraño esto Bueno, no puedo seguir por acá No La puta llave Vamos a ir para atrás Vamos a matar a los locos Claro porque por aquí no he inspeccionado tampoco Como hay algo por aquí Estoy hablando flojito, ya lo sé Pero No lo tengo que sentir mal a nadie Me da igual Por culo Bueno Bueno pues nada Pues esto parece ser que no Este es el tío que vende Este que está aquí Pero estará ahí arriba ¿Qué? ¿Qué? Bueno Doctor Octopus Pues nada Lo dejaremos aquí Voy a grabar Toda esta pesca Niña raro tío Aquí no tengo nada que... No sé ¿Tiene el rifle? Voy a grabar ¿Tiene el rifle? ¿Tiene el rifle? Y esto tampoco No veo nada Nos quedamos aquí En esta parte Que no sé que es lo que pasa No sé si... El pastor de cerdo Eso que... No tiene sentido esto Y la llave esta no se puede usar Aunque nada Nos vemos cuando lo descubra Chao No se puede enseñar Quítos No me enes No me enes No se puede enseñar Gracias.